Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenido a un video más de su canal Pinolero Vlog Aquí nos encontramos con un vendedor muy peculiar Su nombre? Ronaldo José Solorzano Menocal Vamos a ver, él vende sus productos de una manera muy creativa ¿Cómo es que vende los productos, amigo? Oigan, señor, señora, señorita Activa la cura del coronavirus para la goma Para el mal de los nueve Para el coyote, para el chivo, para el mantenido, para el trompudo, para el chatarrero coyote No te quedes con la gana Cuidado que sale como mi primo Aquí va la cura del coronavirus Llevo manguito verde Verdecitos tronadores Llevo mango sazón, llevo mango verde Oigan, señora, señorita Si se siente sola, triste y abandonada Aquí me vende mango ¿Para el coyote qué lleva? Oigan, para el coyote, llevo para los chivos, para el chaparro, para el barbudo, para el trompudo, para las muchachas bonitas No te quedes con las ganas, hipote Cuidado que sale como mi primo Como la muchacha del otro lado Bonita Llevo manguito verde Dice un dicho Que es la que se viste de amarillo A su belleza se atiende Un saludo para los chivos, ay Un saludo para todos los chivos de este barrio Oigan, para los trompudos, para los chaparros Jajajajaja Hay que ser ¿Estás jugando?